Años sesenta, un día, una mañana, Gaitán Duran, amable, me indicó que Gonzalo González, el director del suplemento, estaba por llegar. Siéntese, espérenme. No sabía él que yo conocía Amantes, su mejor libro, y que había jurado dejarme barba como él cuando fuera mayor. Y ser viajero del mundo como él, revelador de sades y de asombros perdidos. Lo vi, noches después, en la librería de la Gran Colombia, de pie, recostado sobre estantes con libros que alumbraban la estancia, indiferente, ojeando un tomo de poesías de Quevedo, mientras discutían Stanislao Zuleta y el psiquiatra Zocarrás. Lo vi una tarde en la Biblioteca Nacional, con una joven rubia. Lo vi después con otra muchachita en una exposición. Lo vi junto a Eduardo Cote y Alejandro Obregón, en el Teatro del Búho, callado, expectante. Rojo, sonriente y contenido, frente a una riña de brasas de todos los colores verbales, entre Marta Traba y Osvaldo Goyazamín. Y lo vi un mediodía caminando deprisa por la carrera séptima, con su gabana azul y unas gafas oscuras, pequeñas y cuadradas. Iba con su elegancia descuidada, repartiendo fulgores invisibles. Era el emperador de la poesía, era el rey, era el as, era el relámpago de la eternidad, cruzando la ciudad. Meses después, un día, una tarde, Manuel, mi hermano, trémulo, agitado, me informó que el rey había caído de una nave sin Dios al mar eterno. En ese instante helado, también murió mi infancia. Muchas gracias.